El gobierno no ha sido indiferente, ya hemos encontrado algunas propuestas con la CNCE, nosotros vamos a apoyar de momento con algunos créditos que permitan resolver parcialmente el problema de la comercialización, en tanto los molinos acaban de vender su arroz. Entonces, efectivamente el gobernador de Morelos siempre ha estado preocupado por el tema del campo, particularmente en el tema del arroz, nos interesa seguir impulsando las superficies establecidas del arroz y estas medidas van a hacer posible que el año que viene podamos incrementar la superficie establecida.